Bella Gordo De mi llanura, de mi llanura, mi chachita sabanera Paso la noche soñando, muchacha linda, vivo pendiente en ella Bonita como los niños hermosas y siempre sincera Las flores siempre enviñan de tu caída morena Y yo seré el rey del mundo el día que tú seas mi dueña Ese día veremos luz entre palmera y palmera Ya veremos cantar las aves y la brisa Mañana negra donará nuestro amor las flores de primavera ¡Gracias! 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 Para ti una y otra para mi suegra Vivo confiado en tu amor porque sé que tú eres buena Quiereme y yo te quiero hermosa mujer llanera Y seremos felices en medio de la fradera Nuestro jardín será el llano de verano Y cuando llueva veremos sombra y la luna y brillarán Las estrellas testigos de nuestro amor y nuestra pasión llanera ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 Música